Me llamo Marina y soy parte del colectivo Juventud Sin Futuro, que funciona desde un poquito antes del 15M, del gran movimiento social que hubo en España como respuesta a la austeridad y a los recortes que estaba haciendo. Estamos en la plaza del 2 de mayo, es una plaza de uno de los barrios céntricos de Madrid. Estamos aquí porque esta mañana la policía ha desalojado un edificio que era un centro social ocupado que desde hace 5 años estaba ocupado por la gente y que era la base, el lugar donde se podían reunir y desarrollar su actividad muchísimos movimientos sociales de la ciudad de todo tipo, desde grupos y clases de baile, de idioma y de todo y muchos movimientos políticos como el nuestro, tenían ahí un lugar donde podían desarrollar sus actividades. Y ahora Madrid es uno de ellos, también la plataforma anti-desahucios. Ahora Madrid, the people that compose it, apart from Manuela Carmena, that's been a woman that's been part of social movements and activism throughout the transition until today, the rest of the people are people that have been actual protagonists of the movement of GINPREME and all social movements. This really is a representation of everything that's been moving in Madrid since even before the GINPREME, the protest movement, anti-authority movement and movements that actually want to transform Madrid into a city that's organized on the basis of people's needs and not financial corporations' benefit. A pesar de eso, como pertenece el edificio a una inmobiliaria que quiere hacer negocio con ellos, esta mañana nos han desalojado, la policía nos ha echado a la calle. Y entonces estamos aquí para protestar por ellos. Como vamos a tener un cambio de alcaldía, entendemos que la alcaldesa anterior y su equipo de gobierno, que han desarrollado un proyecto en la ciudad totalmente en contra de este tipo de actividades, está cerrando su época de alcaldía con este tipo de venganza o de forma de llamar la atención en contra de aquello que precisamente la ha derrotado y va a conseguir recuperar la ciudad para la gente. La gente que ha estado luchando por la ciudad y por una manera más democrática de organizar la ciudad van a tener algo que decir en cómo la ciudad se organiza, porque las personas que vienen de esos mutuos están ahora en el Parlamento, en la ciudad. La lucha sigue, sigue! El patio vive, vive! La lucha sigue, sigue! El patio vive, vive! Ni un solo día sin el patio, maravillas! Ni un solo día sin el patio, maravillas! Ni un solo día sin el patio, maravillas! El patio vive, la lucha sigue, sigue! El patio vive, vive! La lucha sigue, sigue! Bien, bien, mis ventos sociales! Bien, bien, mis ventos sociales! Un solo día sin el patio, maravillas! Un solo día sin el Patio Maravillas La ciudad de Madrid no se puede permitir un solo día sin el Patio Maravillas La oficina precaria no puede dejar de dar asesoría Los miles de talleres, charlas, proyecciones, debates, encuentros, etc. Que en el patio se realizan no pueden desaparecer simplemente Juventud sin futuro tiene que poder reunirse y trabajar Las redes cooperativas tienen que disponer de una infraestructura El coro del patio tiene que poder cantar Las salsas y las milongas tangueras tienen que poder seguir danzando Las clases de yoga tienen que seguir junto a los talleres de inglés, relatos, etc. Democracia Realidad de Madrid tiene que seguir reuniéndose El patio no es un recurso del que Madrid pueda prescindir Por este motivo hemos decidido seguir con nuestro proyecto Y por eso mantenemos nuestro proyecto en marcha en esta nueva serie ¡Fuera! 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 ¡ ¡Fuera! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!